¡Happy Day Gabi! ¡Happy Day Gabi! ¡Happy Day Gabi! ¡Happy Day Gabi! Otra vez, otra vez, pero ahora vamos a ponerle anillos. ¿Tienes anillos? ¡Exacto! ¿No tienes anillos? ¡Foto! ¡Foto! Ok, te voy a prestar mi anillo para que te puedas un deseo. Ok. ¡Foto! ¿Foto? Ok. Vete al cuadro, mi amor, para con Gabi ahí. Y ahora sí, ponle tu anillo en tu vela. Gabi va a pedir un deseo. En la de la vida, ¿no? Exacto. Gabi va a pedir un deseo por sus 24 años que está celebrando con nosotros en Francia. Y todos vamos a cantarle el Happy Birthday. Y ahora la pregunta es, ¿cómo logrará ponerlo? ¡En la vela! ¡En la vela! ¡En la vela! ¡Nos, y... ¡Tres! ¡Eh! ¡Ok! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Sopla Gaby! ¡Sopla! ¡Bravo! Ok, Gaby, ¿cuáles son? Danos tus comentarios, danos tus comentarios de este cumpleaños. Después de dos botellas de vino. Y si fueron dos. Pero toma tu copa, toma tu copa, a ver, no te inigo. Esta es la copa de Niko, ándale pues, la que tiene más. Muy especial y muy contenta, muchas gracias por todo y esperemos que sean muchos más juntos. ¡Tiene pastel! Ok, ya hablan... ¡Salud! ¡Salud! Gaby tiene pastel. Tiene pastel. Sí, tiene pastel, mi amor. Y cuéntanos de tus 23 años, ¿cómo fueron tus 23 años? Ay, pues fueron 23 años para crecer, para dejar de ser un adolescente y empezar a ser... A crecer como persona, tanto profesional como en todos los ámbitos y fue para crecer más que nada y madurar y aprender. ¡Guau! ¡Guau! Salud. Salud para México. Salud para México. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!